El líder de los miguelianos pasará la noche en la cárcel de Alhama, en Pontevedra. Después de interrogarle durante cuatro horas, el juez ha decretado su ingreso en prisión sin fianza, y no sólo por un delito de asociación ilícita. Le imputa también abusos sexuales cometidos durante el tiempo en el que estuvo al frente de la secta. ¿Alhama? Sí. Muy buenas noches. La de Miguel Rosendo era la última de las comparecencias previstas en el juzgado. La instrucción se cierra con cuatro imputados, incluida la mano derecha del fundador de la orden. Marta Paz quedó en libertad con cargos y deberá comparecer semanalmente en el juzgado. Hoy hemos hablado con algunos de los familiares de miembros de la secta que denunciaron las irregularidades. Esos denunciantes afirman que se ha hecho justicia y ahora sólo esperan que los suyos vuelvan a casa. Pontevedra, María Chela. Aunque son conscientes de que el proceso será largo, pese a ellos, se encuentran esperanzados y celebran que el líder de la organización estella en esta cárcel. Yone Amézaga insiste en su desafío a las fuerzas de seguridad. Hoy ha reaparecido en público a pesar de que un juez ordenó su detención por enaltecimiento del terrorismo. Cientos de personas la han arropado en Garnica, donde se ha organizado un movimiento de apoyo en torno a ella. Amézaga fue condenada por confeccionar una pancarta de apoyo a ETA. Estaba oculta desde noviembre cuando se ordenó su arresto. Marcos Martínez reaparece en público tras salir de prisión el pasado jueves. El expresidente de la Diputación de León, imputado en la operación pública, ha recuperado la libertad tras pagar una fianza de 30.000 euros. Martínez, que fue expulsado del Partido Popular, insiste en su inocencia. Shinzo Abe arrasa en las elecciones que él mismo adelantó para legitimar su política de reformas en Japón. El primer ministro obtiene la mayoría absoluta que avala sus planes para reactivar la maltrecha economía nipona. Ahora podrá seguir adelante con su cerro control del gasto público y tendrá carta blanca para poner de nuevo en marcha los reactores nucleares apagados desde el desastre de Fukushima. Protestas en Turquía tras la detención de una veintena de periodistas críticos con el gobierno. Son los mismos que hace un año destaparon un gran escándalo de corrupción. Les acusan de fraguar un golpe de Estado auspiciados por un clérigo contrario al presidente Erdogan. Vigilancia extrema en los accesos al Vicente Calderón. Registros a los aficionados y más de 700 policías vigilando a los alrededores en el primer partido en casa del Atlético después de la batalla entre radicales en la que murió un aficionado del Deport. El encuentro se ha catalogado de alto riesgo. En el campo estaban hoy prohibidas las pancartas y se han retirado las pocas que se han desplegado. En pocos días comenzará a girar el bombo de la suerte. Las compras de lotería se disparan en la semana previa al sorteo. Todos los números tienen las mismas posibilidades, aunque los más demandados son los que acaban en 13, pese a que esa terminación nunca ha sido agraciado con el gordo. Hoy les diremos también quiénes son los que más juegan, cuánto dinero queda sin reclamar y cuáles son las cinco capitales de provincia donde aún no han tenido la ocasión de descorchar el cava. También les contaremos en qué consisten los llamados experimentos sociales en Internet. Se trata de mostrar cómo reacciona la sociedad ante una situación de conflicto, algo que se sale de la rutina. Una cámara oculta descubre, por ejemplo, quiénes le prestan su abrigo a un niño que pasa frío o hacia dónde se dirigen las miradas de los viandantes cuando se cruzan con una mujer atractiva. Estos experimentos no tienen desde luego validez científica, pero se han convertido en un filón para la industria del marketing. En los deportes el Real Madrid ya está en Rabat, pero mañana tendrá que mudarse de forma inesperada Oscar a Marrakech. No va a poder jugar en Rabat como estaba previsto, está completamente inundado ese estadio. Han intentado hoy secar el césped a toda prisa, pero ha sido imposible. Ya se intuía que podía pasar viendo el partido de cuartos de final que ganó el Cruz Azul. No funcionaron bien esas esponjas, qué sorpresa. Ya están los blancos en Rabat, mañana entrenarán allí y luego viaje a Marrakech para jugar el martes. En el Calderón, sin incidentes, partido de alto riesgo. Lo único reseñable en el enfrentamiento, el intercambio de cánticos y reproches entre el Fondo Sur y el resto del estadio. Ganó el Villarreal 0-1, cayó el Atlético en casa un año y medio después en Liga. En el Pizjuán, tropiezo también del Sevilla que no pasó del empate a cero ante Leila.